Carbon Fiber Music Ankar salimos en 15 Solo 3 de la mañana en el club y sigue bech Baje pa' la city Ankar salen un show So dame un quickie Vamos a chingar ni dejarnos hikis Tuerzo, que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Ponme bellasco y sacame un par de pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Tuerzo, que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Ponme bellasco y sacame un par de pesos Tuerquea pa' que las pa' que tengo no son 10 pesos Me gusta tu abdomen plano y las nargotas esas que están sobre el peso Yo te busco un Lambo Él te busca un Lexus Si con el traco le mando No lo salva ni Jesús Este cabrón me llamó preguntando por su mujer Que estúpido Que vio el tatuaje de anti-juda En una foto que ella subió Dijo que si tengo cojones que le envíe el location del estudio El atrevido llegó con tres pendejos más Y se murieron todos en público Se murieron todos en público Yo me la sigo chingando Y tú te moriste por estúpido Vamos a chingar ni dejarnos higui Ya vamo' a hacer Eh Tuerzo Que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Pome bellasco y sacame un par de pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Tuerzo Que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Yo me bellasco y sacame un par de pesos Yo no meto una pique porque la baby no falta más Dime dónde es el meeting que yo le llego a donde sea En ese totito hay liquid La miri gocea En el bicho me puso un grip Porque saco lo tuyo pa' te En Instagram se ve bien mami En Marlin, en person Le gustan los chavos, a tal y todo eso La veo y holy shit yo quiero de eso Sabes que soy un travieso y por dentro está travieso En Instagram se ve bien mami En Marlin, en person Le gustan los chavos, a tal y todo eso La veo y holy shit yo quiero de eso La veo y holy shit yo quiero de eso La veo y holy shit yo quiero de eso La veo y holy shit yo quiero de eso La veo y holy shit yo quiero de eso La veo y holy shit yo quiero de eso